Cuba Información Bueno, vamos a continuar con el programa Algunos retos actuales de la educación cubana ante la cuestión racial es el título de un interesante artículo escrito por Esteban Morales, un especialista en la cuestión racial cubana y hemos decidido traerlo al programa porque nos ha parecido pues que tiene un contenido muy digno de ser tratado aquí, muy interesante así que voy a pasar la palabra a mis compañeros Esteban Morales es un, como tú dices, un especialista en la cuestión racial también un historiador, también es un especialista en las relaciones históricas entre Estados Unidos y Cuba y es uno de los grandes intelectuales, yo diría, del momento en Cuba, un participante, por ejemplo, en las mesas redondas de la televisión una persona que en los últimos años ha viajado mucho a Estados Unidos tiene una relación académica muy importante en varios países y sobre todo en Estados Unidos y un analista de los vestigios de los espacios de racismo o de discriminación racial que todavía pueden existir en Cuba contra los que ha luchado la revolución durante todos estos años pero que indudablemente se han enquistado en determinados espacios porque la mente y la mentalidad de los seres humanos no se cambia en 50 años sino en muchísimo tiempo más analizan este artículo la necesidad que existe de incorporar el tema racial el tema de la discriminación racial, las complejidades de lo que llama el tema del color cubano en el currículum académico cubano, en la educación en todos los niveles en Cuba porque dice que de alguna manera es un tema ausente un tema que no se trata, que no se aborda, que no se debate en la escuela y en la universidad y que realmente es un asunto que preocupa en la sociedad y que ocupa indudablemente a todas las personas que quieren cambiar la sociedad cubana a mejor en la dirección precisamente de la igualdad, de la solidaridad, de los valores de la propia revolución cubana y hace también varias propuestas como es la incorporación en todo el sistema estadístico del país de indicadores de la racialidad mucho más científicos mucho mejor evaluados, mucho mejor recogidos para que realmente tanto el gobierno como las distintas administraciones como las organizaciones sociales puedan sacar conclusiones y puedan caminar en sentido realmente a solucionar los problemas que todavía pueden existir en cuanto a las bolsas de discriminación racial que puedan existir en Cuba y bueno, yo sé que este es un tema que por ejemplo a Lázaro le gusta mucho hablar sobre el asunto es un admirador de Esteban Morales, así que le cedo la palabra Si, no cabe duda que este es el fenómeno de racismo en Cuba la discriminación racial salió de forma brutal a la superficie a partir del periodo especial o sea, el calor del periodo especial es que la sociedad cubana se despertó del letargo ante algo que se mantenía latente en algunos sectores pero que en este periodo de crisis de varios años pues se empezó a manifestar crudamente, yo digo de forma brutal por cuanto se pensaba equivocadamente que era algo ya solucionado que la revolución de hecho con las políticas de inclusión social, de justicia social llevada a cabo y que es la piedra angular del proceso revolucionario cubano y la construcción de esa sociedad nueva y la sociedad socialista pues ya eso estaba solucionado pues no, ahora en los últimos años y a través de la UNIAC como institución digamos abanderada de impulsar estudios, trabajos y a la vez que eso sirva de toma de conciencia de que desgraciadamente teniendo en cuenta lo que es Cuba, la revolución cubana y lo que ha impulsado y lo que ha significado de progreso y de avance a la gran mayoría del pueblo cubano y la sociedad cubana en su conjunto pues este es un lastre que hay que tomar medidas para solucionarlo, para erradicarlo y este es el momento para hacerlo o sea tenemos la, o sea Cuba, la sociedad cubana y el pueblo tiene el privilegio de contar dentro de su seno hoy con buena parte de la generación histórica que hizo posible triunfo la revolución y es precisamente en este periodo en que esto es una cuestión que no se debe dejar de lado y que hay que solucionar con el trabajo científico y Esteban Morales, doctor Esteban Morales habla por ejemplo de utilizar el conocimiento científico y particularmente las ciencias sociales y humanísticas para trazar digamos pautas y políticas que permitan erradicar en su conjunto este problema ¿Puedes decir algo de eso? Sí, es que el tema racial es tan rico y tantas cosas que se pueden decir sobre él yo por ejemplo cuando pensaba bueno, lo he escuchado a ustedes y meditado un poquito decía bueno, desde el punto de vista histórico ¿qué podemos decir? bueno, pues decir que no podemos hablar hacer una tabla rasa pensar que los países son tablas rasas y que todas las personas y todas las razas empezaron en un camino de desarrollo a la par sino que realmente ha habido una disparidad histórica y entonces desde luego incorporar a la sociedad negra y mulata por ejemplo en el marco como Cuba estas personas que vinieron esclavizadas casi vistas como animales y no como seres humanos o sea que realmente partimos de esa base que no se nos puede olvidar que realmente todavía en el año 1800 habían personas blancas que ni siquiera consideraban como seres humanos a estas personas o sea, los consideraban casi como animales entonces hay que partir de ahí no podemos olvidar de dónde venimos y cómo bueno, pues un proceso muy lento pues poco a poco pues la sociedad negra y mulata se ha ido incorporando o se ha ido acercando no solo en Cuba sino en el mundo se ha ido acercando paulatinamente luego tenemos el proceso revolucionario un proceso que ayudó muchísimo a que todas estas instituciones que fomentaban y mantenían en vivo las diferencias raciales y las diferencias sociales pues se fueran erradicando y luego ya una vez con todo el periodo especial todo este proceso pues ha ocurrido algo curioso y es que con la crisis económica que trajo el propio periodo especial pues se salen a la palestra las diferencias sociales dentro de la sociedad cubana y dentro de esas diferencias sociales o como otro fondo pues aparecen o se hacen más visibles las diferencias raciales y otra cosa que también se puede decir es bueno, como de alguna manera la contrarrevolución ha utilizado este tema racial para atacar al gobierno cubano a las políticas del gobierno cubano o sea es un tema verdaderamente interesante y desde el cual hay muchas aristas y muchas cosas de las que se pueden hablar Esteban Morales ha hablado de algo muy interesante y es como realmente plantea que las instituciones cubanas deben de alguna manera prepararse para crear por ejemplo una estadística con respecto a lo que ocurre desde el punto de vista racial en la sociedad cubana para que se pueda hacer un estudio científico y atacar el problema desde la ciencia desde una mirada clara de lo que realmente está ocurriendo en el país y esto me parece muy interesante pero sobre todo por lo menos desde mi punto de vista quizás por el hecho de ser historiador me interesa mucho el hecho económico o sea ver cómo se imbrica todo el tema racial dentro de la situación económica de la isla y bueno y también dentro de la situación económica mundial o sea no se puede desligar economía de la situación racial existe un nexo muy importante y el hecho de que existan determinadas políticas como es el capitalismo en sí mismo que garantiza las desigualdades sociales pues evidentemente es algo que influye mucho para que persistan las desigualdades raciales y ya no estoy hablando solo de Cuba sino que estoy hablando también del mundo pero Esteban Morales habla en su brillante análisis de un hecho también en la sociedad cubana que desde la enseñanza general es decir desde la primaria hasta el preuniversitario es decir el bachillerato incluso los estudios superiores la universidad en el caso de Cuba no se adopta una educación integral es decir se tiende a occidentalizar la educación se predomina en el sistema educativo cubano los conceptos de la hispanidad más apegado a lo que Cuba fue como colonia de la metrópole en este caso de España o el reino de España y sin embargo dice que es importante que se aborde también porque está dentro de la sociedad cubana y lo que es el pueblo cubano la historia y el conocimiento de las incluso actuales de África de Asia de Latinoamérica lógicamente pero y del Medio Oriente se habla de el conocimiento de Asia de Medio Oriente y de África eso está y forma parte de la composición del pueblo cubano sin embargo se desconoce o sea en el sistema educativo está más presente o predomina el tema de la hispanidad y los hechos históricos que la acompañan y sin embargo se disminuye bastante el conocimiento de África y de hecho cuando sale o accede a la universidad y sale de la universidad un estudiante pues tiene poco conocimiento de África y no incorpora eso al saber y así tener una comprensión mayor del por qué el pueblo cubano como él plantea es un cuerpo multiétnico multiracial o multicolor pudiéramos decir yo creo que Esteban Morales analiza el asunto muy bien lo que te has dicho es decir el problema es que y no es solamente cubano de toda Latinoamérica e inclusive mundial el problema es que la cultura se ha occidentalizado entendemos por cultura solamente el bagaje europeo en nuestro caso de Hispanoamérica el español y lo que es Hispanoamericano y nos estamos olvidando del resto desde ese punto de vista el análisis que hace Esteban Morales es muy bueno y me gusta mucho más aún porque lo que está planteando es que el tema racial que no es un tema cubano el tema de la identidad es uno de los temas latinoamericanos por excelencia en el caso de Evo Morales lo hemos dicho muchas veces perdón en el caso de Bolivia había que esperar 500 años para que un indígena pueda ser presidente de una nación netamente indígena una nación que hace 20 años del 50% de su población todavía era en mayoría indígena bueno y decía que lo importante el análisis de Esteban Morales que dice vamos a intentar llevar esto desde el punto de vista cultural con una multidimensional lo que tú mencionabas científicamente a través de la estadística a través de la educación y yo cuando leí este artículo me acordaba mucho de la escena esta de la película de las memorias del subdesarrollo en que el protagonista asiste a una charla donde hay un montón de intelectuales que están hablando divinamente de la revolución y de lo que debe hacer pero él tiene esa sensación dice no los intelectuales están ahí arriba están y yo creo que en el caso del racismo por ejemplo es una de las tareas pendientes no solo en Cuba en toda Latinoamérica aterrizar ese mensaje esa ciencia que se tiene sobre estos temas sociológicos pero realmente no se ha encontrado la forma de imbricar a la sociedad de hacer entender lo importante que es la identidad del tener conciencia de nuestra negritud de nuestro indigenismo y también bueno de la parte de cultura general humana digamos que tenemos y es curioso porque en el caso cubano tenemos por ejemplo a un José Martí que se preocupó tanto por este tema o sea habló tanto desde época tan temprana como 1876 ya estaba hablando en la revista Universal en México en sus escritos en la década de los 80 de la importancia que tenía de hacer una cultura para los latinoamericanos hacer una cultura latinoamericana de que los estudiantes conocieran a los próceres latinos que se conociera a Bolívar que se conociera a Hidalgo que se conociera a Benito Juárez y no tanto a toda aquella mitología grecolatina o a todos los próceres de la historia europea y es curioso que teniendo nosotros a José Martí como un basamento ideológico tan importante se cometieran errores como por ejemplo por solo citar uno el hecho de que bueno muchos músicos cubanos se quejan de que cuando estaban estudiando en las academias de música los llevaban a la dirección si los agarraban tocando música cubana para que tengan una idea de que cosa pasaba en Cuba en las academias de música o sea que tenían muchas veces profesores europeos rusos y tal y les decían no no ustedes tienen que tocar a Chaykovsky ustedes tienen que tocar la gran música y si los sorprendían tocando al piano la música cubana pues los llevaban a la dirección castigados o sea hay un puedo citar un pequeño dentro de un párrafo un concepto muy importante a colación de lo que tú estás hablando de doctor Esteban Morales cuando habla de que en José Martí existe un medible arsenal de ideas y formas de comportamiento social incluso mostrado por su ejemplo de vida para estirpar el racismo de la mentalidad social pero en esa batalla aún triunfa José Antonio Saco ¿quién fue José Antonio Saco? bueno uno que tenía el concepto de cubano donde excluía al negro o sea para José Antonio Saco era el cubano era el blanco y entonces planteaba el blanqueamiento como el ideal del cubano y el adelantar la raza que desgraciadamente todavía eso se manifiesta en algunas personas cuando habla de adelantar la raza eso es parte del racismo que está no solo ya latente presente en la conciencia de no pocas personas es decir que tenemos a Martí pero él plantea que está también esos conceptos de José Antonio Saco pero rescatando a Martí y sobre todo con la educación y la educación desde la base él habla desde abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo pues erradicar este problema con la educación y también con la actividad de las instituciones él habla por ejemplo de lo importante que es los medios de comunicación lo importante que es el censo de población y vivienda las estadísticas la ciencia o sea él habla de cuatro factores fundamentales para erradicar este problema habla de la escuela y habla de la escuela todo el sistema educativo habla de los medios medios masivos entendiendo como tales la prensa la radio la televisión el cine o sea todos los mecanismos de distribución y dispersión de información el sistema estadístico nacional etc es decir que Cuba y la revolución cubana tiene todos los elementos la fortaleza y también el intelecto para avanzar en la erradicación de esta lacra social que realmente es incomprensible lo ha dicho el presidente Juan Raúl Castro que todavía en la Cuba de hoy se esté peleando y luchando por esto ¡Gracias!